Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el Pantana Vargas transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Titulares. Entró en funcionamiento el mejor patinódromo de América. Secretario de Obras Públicas de Yopal aclara hechos sobre accidente de maquinaria. Activado Plan de Contingencia y Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para Emergencias en Temporada Invernal. Administración Municipal de Yopal se compromete con garantizar la mejor atención en adultos mayores. Gobierno de Boyacá verifica obras de construcción de 26 colegios. Gobernación de Casanare inaugura el sistema de seguridad en el Hospital Regional de la Orinoquía. Miniferias infantiles recorren municipios de Boyacá. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Yopal realiza jornadas de sensibilización y respeto al espacio público. Disminuye el porcentaje de pobreza en Boyacá. Alcalde de Yopal manifiesta su apoyo al Club Deportivo de Fútbol Sub-20. Departamento Nacional de Planeación y Gobierno de Boyacá sostuvieron el primer Consejo Directivo del Año para el contrato Boyacá Bicentenario. La Administración de Casanare da balance positivo sobre la caracterización del trabajo informal. Alianza Ganadera beneficia a más de 80 familias en Chávez. TVNoticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Con el Festival Departamental de Escuelas de Formación Deportiva de Patinaje de Carreras, en la que participaron más de 2.000 niños, niñas y jóvenes de Boyacá, Santander y Cundinamarca, la Alcaldía Mayor de Tunja y el Instituto de Recreación y Deportes de Tunja, IRDET, dieron apertura al Patidrónomo de la capital boyacense, considerado como el mejor patidrónomo de América según la Federación Colombiana de Patinaje. La jornada inició con el desfile de las delegaciones, quienes participaron de las diferentes competencias por categorías y se premiaron a los clubes y escuelas más destacadas. Con una inversión cerca de los 10.500 millones de pesos, amplia gradería para albergar cerca de 2.000 espectadores, 22.260 metros cuadrados, cabinas para jueces y periodistas, zonas administrativas, sala de juntas de servicios de baño, enfermería, zona de calentamiento, estir y duchas para los deportistas y cinco pistas, velocidad, escuela, patinaje, artístico, ruta y hockey, el Patidrónomo de Tunja se convirtió en una promesa cumplida para el disfrute de los tunjaros y deportistas nacionales e internacionales. Las pistas recibieron certificación de la Federación Colombiana de Patinaje para la programación de eventos de talla internacional y fueron construidas con material de alta calidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Quiero aprovechar la presencia de ustedes, de los periodistas, para dar claridad que acá todos lo hacemos bajo la norma. Entonces, ¿qué pasó? La comunidad hizo una solicitud para una intervención en la vía, tal cual como todos los días nos llegan decenas de solicitudes, se programa una visita técnica, se mira qué son las actividades que hay que hacer y se programa el envío de la maquinaria. Hacen las actividades y continúan haciendo lo mismo para atender las demás solicitudes de la comunidad. En este caso es una callejuela pública, es un acceso público a varias fincas y se hizo la intervención. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió el accidente? Porque al pasar por un tramo están unas alcantarillas y con el peso de la volqueta falló la alcantarilla, entonces se fue de lado y la volqueta giró. Se le dañó un espejo, ya me mandaron las fotos, esos son unos daños menores. Igual hay una póliza obligatoria para toda la maquinaria y equipo de la alcaldía, donde ese no tiene deducible, no tiene ningún costo, entonces se enviará a los respectivos arreglos y que quede perfecto. No hubo daños a propiedad privada, ni hubo afectación, que es lo más importante, a nuestro trabajador. Entonces, digamos que por ese lado, quiero dejar la claridad, personas inescrupulosas quisieron decir en las redes que eran predios privados y que el Secretario de Obras aprobó. Falso, quiero dejar claridad que hay un comunicado oficial firmado por mí donde dice que nadie puede intervenir en predios privados con las máquinas, volquetas o demás vehículos de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Yopal. Está firmado y ya todo lo tienen en el recibido y eso es una indicación directa mía y por directriz del señor alcalde. Debido a la temporada invernal que se ha venido presentando en el departamento de Boyacá en los últimos días, se activa el Plan de Contingencia y Consejo Municipal de Gestión de Riesgo en Suatá. Las fuertes lluvias prolongadas por más de 15 horas han ocasionado afectaciones en la infraestructura vial, deslizamientos, desprendimiento de rocas, desbordamiento de tomas de regadío, fallas en el fluido eléctrico, daños en el sistema de alcantarillado y el aumento del caudal del río Guantiba y de la quebrada Las Minas, ocasionando a su vez la suspensión temporal del servicio de acueducto en el sector. Gracias a la gestión y el liderazgo de la alcaldesa del municipio, Lisset Torres, se ha logrado la intervención oportuna de las emergencias registradas en las principales vías, veredas, sectores urbanos, barrios como Santa María y Villaveti, el Centro de Bienestar San José y escenarios deportivos en la vía hacia Tipacoque. Por su parte, el trabajo conjunto con los concejales, funcionarios de la alcaldía de Suatá y en Pozoatá, presidentes de juntas de acción comunal, defensa civil, cuerpo de bomberos, policía, invías, algunos medios locales de comunicación y el apoyo de la comunidad en general, ha sido fundamental para mitigar el impacto de las precipitaciones. Con la instalación del puesto de mando unificado, se coordinan con las diferentes entidades la atención de las emergencias que se continúan presentando y se declara alerta amarilla por lluvias en el municipio de Suatá. Es importante que sus habitantes reporten cualquier tipo de irregularidad. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Mi nombre es Alcidio Ramírez, trabajo en la carrera 7º de 1659 de Bogotá y vendo la Lotería Boyacá. Mi vida como lotero empezó, yo trabajaba en la finca y me salí para el pueblo. Ya la casualidad de que el profesor que tuve de matemáticas en el colegio tenía la agencia distribuidora y con él empecé. Pues me vine a vivir a Bogotá con mi familia. Lo que más extraño de mi pueblo, de mi tierra, es la gente y la tranquilidad con que se vive. Me quedé vendiendo la lotería porque en ella encontré una fuente de trabajo y con eso he podido subsistir y sacar a mis hijos adelante. Me ha traído más alegría, satisfacción es el compartir con la gente, conocer gente, conocer genios e interactuar con todos. La atracción para mí es exhibirle la lotería como para que ellos se den gusto mirando, escogiendo números. La Gerencia del Hospital Regional de la Orinoquía, Empresa Social del Estado, Dr. Ronald Roa Castañeda. Invitan a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Vigencia 2017. Conozca los planes, proyectos, gestión y nuevos servicios de la empresa de salud más importante en Casanare. Acompáñenos este jueves 19 de abril, 7 de la mañana. Auditorio Hospital Regional de la Orinoquía. Mayor información www.hospitaldeyopal.gov.co Link nuestra gestión. Rendición de Cuentas. Formule sus preguntas o inquietudes al e-mail. Rendición de Cuentas 2017. Arroba hospitalyopal.gov.co Y en nuestras redes sociales. Hospital Regional de la Orinoquía. Una familia cuidando de ti. TV Noticias, Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Desde la semana pasada venimos haciendo un recorrido por todos los centros de vida. Chaparrera, Morichay, los cuatro centros de vida que tenemos aquí. Pues el balance que puedo dar es que están muy contentos, felices por las raciones alimentarias. Están muy contentos también por el, digamos, por el personal. Ellos dicen que es el personal idóneo que ha colocado la administración para desarrollar todas las actividades dentro de los diferentes componentes, como es el componente psicosocial, el componente de terapeutas, el componente nutricional, el componente de enfermeras. De verdad que es una atención integral. Nos decían en Morichal y en Chaparrera que, por favor, no nos quiten a la empresa, digamos, que es la que está dando de manera la gestión que hizo nuestro alcalde a través de Quión y porque están garantizando esta ración alimentaria mientras, digamos, el proceso llega y de una vez coordinado todo con la licitación. Además, el recorrido que se viene haciendo en los centros de vida, pues es satisfactorio con el balance de que los abuelos, pues, es como recogerles las inquietudes, cuestiones de infraestructura donde de una u otra manera, pues, a través de nuestra Secretaría de Obras hemos, se está haciendo, digamos, la intervención de algunas infraestructuras, pues, que están dentro de la garantía, por tanto, revisadas, goteras, humedades y la parte ya que nos corresponde a nosotros emprender un proceso como para garantizar, digamos, a las infraestructuras un mantenimiento estable hacia ellos. Bien, esperamos que mediante, no sé, empezando en mayo, ya estar el proceso adjudicado y ya empezar nuestros abuelos con la garantía a través de la Administración Municipal de las Raciones Alimentarias, aunque se están dando, ¿no?, en este momento y hay una satisfacción total de los adultos mayores gracias a la gestión de nuestro alcalde. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En reunión adelantada en la gobernación de Boyacá, precedida por el mandatario Carlos Amaya y que contó con el acompañamiento de Fernando Rojas, gerente del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, alcaldes, rectores y funcionarios del gobierno departamental, se verificaron avances y el estado de obras de los 26 nuevos colegios que entrarán a funcionar en diferentes municipios del departamento. Todos, digamos, muy atentos a que se resuelva el tema y hoy vino el gerente del FIDE con todo su equipo a resolver cada uno de los problemas que se ha generado para que podamos tener un avance más rápido. Vemos como en Turmequé, en Sáchica, por ejemplo, el avance es el 67%, en Turmequé el 27% un colegio, el otro colegio va en el 12%, en Suta Marchán en el 5%, pero sin duda necesitamos más agilidad. Hoy ya le puedo decir a los boyacenses que este año, antes de terminar el año, en diciembre se van a entregar 13 colegios de los 26 y que el próximo año, antes de terminar abril, se van a entregar los restantes 13. Así que podemos decir hoy que antes del Bicentenario de la Independencia vamos a tener estos 26 colegios inaugurados. Ahora estamos resolviendo el tema de obras complementarias y de dotación que estamos buscando financiación para ello que no es tan fácil porque son recursos importantes. De los 26 proyectos, ya 9 de ellos están en obra y que se proyectan entregar 13 a finales del presente año y las restantes en el 2019. TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social. Hemos venido trabajando con la Junta Directiva del Hospital, con el señor gerente, mire ustedes saben que ahorita se están haciendo las remodelaciones en el tema urgencias, hoy se está trabajando en la sistematización y adecuación de la entrada prácticamente de tanto visitantes como de funcionarios como pacientes aquí en el Hospital Regional de de la Orinoquia. Esto nos va a dar una altura en temas de seguridad, de prestación del servicio y de control de las personas que estén dentro del hospital a las mejores estancias del país. Los mejores hospitales del país manejan este sistema de seguridad donde se puede saber cuántos pacientes hay en el hospital exactamente, cuántos enfermeros hay, cuántos médicos están prestando el servicio, qué personal está dentro del hospital, qué horario tienen de servicio, cuántos pacientes están teniendo visitas y qué visitas atienden a qué pacientes durante determinado tiempo. Se amplía también el horario de visitas de dos horas a tres horas en la mañana y en la tarde y obviamente el control que hay con esto se va a determinar desde acá. Cuando vengan a visitar un paciente, es decir, hay dos o tres personas visitando a este paciente o en este momento no tiene visitas, pueden acceder al servicio. Todos los recursos que sean necesarios por parte de la Gobernación de Casanare están dispuestos para que el servicio de salud, no solamente en este hospital porque estamos arreglando más de seis hospitales en el departamento hoy, estamos haciendo estudios y diseños de otros hospitales como Villanueva, Manía, Aguazulpa, Diariporo, Monterrey que ya está listo y se presenta para la adquisición de recursos mediante el sistema de OCAD, ya está en mesas técnicas, lo cual esperamos su aprobación en el próximo OCAD e iniciar su construcción para este año. Pero así también el hospital de Támara, Nunchía, Pore, el puesto de salud de Cupiagua, todos estos, la red primaria de salud en el departamento de Casanare está siendo fortalecida, se le está haciendo mantenimiento y adecuación a cada una de estas infraestructuras en el departamento. Bueno, estuvimos acá con el señor Gobernador Alirio Barrera, con la Junta Directiva, los líderes del hospital y comunidad en general inaugurando esta entrada principal donde vamos a darle un mayor orden al ingreso tanto de los funcionarios como de los visitantes. Vamos a tener una mayor seguridad de saber qué personas están visitando a nuestros pacientes, qué personas están dentro de la institución. Obviamente con esto vamos a aumentar la seguridad y vamos a aumentar el orden también del ingreso de familiares y del ingreso de los trabajadores. Y con el tema de la estancia ultracorta, pues oficialmente estamos inaugurándola, ya está en funcionamiento hace ocho días, nos ha disminuido muchísimo la cantidad de pacientes en los pasillos, hemos mejorado la atención, la calidad ha mejorado y obviamente los pacientes van a estar en un sitio con mejores condiciones, aire acondicionado, televisión, van a estar cuidados por las enfermeras, las auxiliares y van a tener pues el compromiso diario permanente de los médicos especialistas y de los médicos generales. TV Noticias Boyaca y Casanare, un noticiero con sentido social. Mi nombre es Alcide Ramírez, trabajo en la carrera 7º de 1659 de Bogotá y vendo la lotería Boyaca. Mi vida como lotero empezó, yo trabajaba en la finca y me salí para el pueblo. Ya la casualidad de que el profesor que tuve de matemáticas en el colegio tenía la agencia distribuidora y con él empecé. Pues me vine a vivir a Bogotá con mi familia. Lo que más extraño de mi pueblo, de mi tierra es la gente y la tranquilidad con que se vive. Me quedé vendiendo lotería porque en ella encontré una fuente de trabajo y con eso he podido subsistir y sacar a mis hijos adelante. Me ha traído más alegría, satisfacción es el compartir con la gente, conocer gente, conocer genios e interactuar con todos. La atracción para mí es exhibirle la lotería como para que ellos se den gusto mirando, escogiendo números. No van a arreglar el barrio porque tenemos muchas necesidades. Apareció pavimentada por el municipio, por la gobernación, sin ser cierta. Hace ya como unos ocho años que lo enteramos, realmente. Y lo necesitamos de todo corazón. Le agradecemos la gestión que está haciendo el gobernador. ¡Vamos! 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 Vamos a hacer la vía primera, si Dios permite, estamos haciendo votos en esa partida, estamos haciendo un poco de otras cosas que la gente no sabe, no sé, de ahí va a ser vía sastrable. Que la comunidad sepa lo que estamos haciendo. Que agradecemos a todos por la vía. El hombre que va a ver a Pasito ahí en los cuadros. Que llegó Callaíno, nadie quedaba aquí. Que nos sacamos un plano y se lo dejamos aquí en la que está partidiendo. La campaña lo prometió y lo está cumpliendo. Por primera vez un gobernador al departamento de Casanare hace el recorrido en parte del 20 de julio. Agradeciéndole a mi Dios la primera medida y al señor gobernador que tiene un detalle muy grande con nosotros del barrio 20 de julio. Va a estar presentado. Muchas gracias. ¡Sí, nosotros lo hacemos! ¡Vamos a la pandemia! Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Para este mes de abril, la ingeniera Nancy Amaya Rodríguez, gestora social de Boyacá, trazó en su hoja de ruta un recorrido con la campaña Es hora de jugar, hagámoslo juntos, mediante la cual la niñez de diferentes municipios disfrutará de miniferias infantiles especializadas con todas las posibilidades lúdicas para el disfrute y el aprendizaje. Es hora de jugar, hagámoslo juntos, es la campaña con la cual la gestora social del departamento, en nombre del gobierno departamental, celebra este importante mes de abril, el mes de la recreación y la niñez. Entonces, vamos a desarrollar una campaña en donde el objetivo fundamental es promover el juego como derecho fundamental de nuestros niños y como herramienta importante o fundamental para desarrollar todas sus habilidades, sus capacidades y sus talentos. La campaña cuenta con el respaldo de expertos de la Licenciatura en Educación Preescolar de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, quienes sustentaron teóricamente la importancia del juego en el niño. Las miniferias especializadas contarán con los estudiantes de pregrado de la Licenciatura de Educación y con la Policía de Boyacá, que acompañará la jornada con un bus interactivo e inflables. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social Debido al mal manejo del espacio público por parte de algunos ciudadanos que utilizan las calles y andenes como parqueadero, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Yopal ha venido desarrollando diferentes actividades con el fin de que los conductores de automóviles y motocicletas conozcan la importancia de respetar las normas de tránsito y mejorar la movilidad en la ciudad, dando a su vez el cumplimiento a una orden judicial emitida por el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal. En esta oportunidad, el turno también es para que los comerciantes que obstaculizan las principales vías al estacionarse en lugares no permitidos se sensibilicen frente a esta problemática, ya que el incumplimiento de la norma podría ocasionar sanciones que van desde comparendos hasta la inmovilización del vehículo. Es importante recordar que el respeto a las normas de tránsito es fundamental para fomentar la cultura ciudadana y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general. El DANE presentó los porcentajes que ubican al departamento como uno de los que más ha reducido estos indicadores en el país y es que en Boyacá se logró una disminución del 3.3% en el mismo periodo. En cuanto a la pobreza extrema, en el país se redujo en un año al siguiente en 1.1% y en el departamento disminuyó el 2%, lo que significa que en Boyacá está avanzando al doble lo que hace el país en esta materia. Boyacá ha sido destacado porque estamos disminuyendo la pobreza en el doble de la media nacional. Eso es muy importante resaltarlo. Por supuesto falta muchísimo, pero vamos avanzando en la dirección correcta. Si uno compara los datos de estos dos años con los datos del cuatrenio anterior, podríamos ver el gran avance que tiene este gobierno. En el cuatrenio anterior la pobreza disminuyó apenas en el 0.2% en cuatro años y en este gobierno en dos años hemos disminuido en 6.7%, una diferencia abismal. La pobreza extrema en el cuatrenio anterior aumentó en el 1.6%. En este gobierno en los dos primeros años hemos disminuido la pobreza en 4% extrema, así que ha sido sin duda un trabajo articulado. Esto obedece a las inversiones que se están desarrollando en el campo, que fueron concretadas en el año del campo del año 2017. Más de 97 mil millones de pesos, las inversiones también por supuesto en educación y la economía del departamento de Boyacá se está recuperando. Hoy quiero agradecerle a todas las que han hecho posible este gran logro para el gobierno departamental y para el departamento, porque en tiempos de recesión económica que la pobreza disminuya es sin duda una buena noticia, que nos tienen que animar y entusiasmar a trabajar más duro todos los días porque podamos seguir este camino. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Mi nombre es Alcidio Ramírez, trabajo en la carrera 7º de 1659 de Bogotá y vendo la Lotería Boyacá. Mi vida como lotero empezó, yo trabajaba en la finca y me salí para el pueblo. Ya la casualidad de que el profesor que tuve de matemáticas en el colegio tenía la agencia distribuidora y con él empecé. Pues me venía a vivir a Bogotá con mi familia. Lo que más extraño de mi pueblo, de mi tierra es la gente y la tranquilidad con que se vive. Me quedé vendiendo la lotería porque en ella encontré una fuente de trabajo y con eso he podido subsistir y sacar a mis hijos adelante. Me ha traído más a la herida satisfacción es el compartir con la gente, conocer gente, conocer genios e interactuar con todos. La atracción para mí es exhibirle la lotería como para que ellos se den gusto mirando, escogiendo números. La gerencia del Hospital Regional de la Odinoquía, Empresa Social del Estado, Dr. Ronald Roa Castañeda, invitan a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Vigencia 2017. Conozca los planes, proyectos, gestión y nuevos servicios de la empresa de salud más importante en Casanare. Acompáñenos este jueves 19 de abril, 7 de la mañana, Auditorio Hospital Regional de la Odinoquía. Mayor información, www.hospitaldeyopal.gov.co Link, nuestra gestión, Rendición de Cuentas. Formule sus preguntas o inquietudes al email, Rendición de Cuentas 2017, arroba hospitalyopal.gov.co Y en nuestras redes sociales, Hospital Regional de la Odinoquía, una familia cuidando de ti. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bueno, complacido de estar acompañando al Deportivo Yopal, al Atlético Yopal, que se prepara para comenzar a participar, o ya está prácticamente participando en el Torneo Nacional Sub-20, haciendo una excelente representación de nuestro municipio. Hoy tuvimos la posibilidad de hacer básicamente un pequeño apoyo, unos uniformes, unas camisas de presentación para que ellos vayan lo mejor dotados y presentados posible a representarnos. Orgulloso del deporte, convencido de que es el camino para sacar a nuestra juventud de los malos hábitos, de consumo de licor, de drogas. En fin, el camino es el deporte, el camino es tener hábitos de vida saludables y aquí hay un excelente grupo de talentosos jóvenes que van a hacer quedar en alto el nombre de Yopal. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El DNP y gobierno departamental sostuvieron el primer consejo directivo del año para el contrato Boyacá Bicentenario, histórica inversión que proyecta progreso y desarrollo para el departamento, escenario donde se expusieron aspectos como el avance financiero, cierre del Plan Acción 2017 y propuesta de ajustes presupuestales realizadas por el departamento. Después de hacerle una revisión a este contrato Bicentenario, podemos decir que tenemos un avance de ejecución que ya proyectos que están en ejecución de 75.289 millones, en etapa contractual 254.714 millones, viabilizados 88.664 millones y seguimos avanzando en el resto de los proyectos que también dependen de los ministerios y de las sectoriales. Se está avanzando a un ritmo importante, por supuesto hoy hemos tomado acciones para poder acelerar en las tareas que se tengan pendientes y el objetivo es que antes de terminar este semestre podamos tener la mayoría de los proyectos ya en ejecución con el objetivo que el nuevo gobierno pueda ya llegar a revisar una nueva tarea de inversiones y que las inversiones que se han pactado con el gobierno del presidente Santos pues ya estén totalmente contratadas y que se encuentren en una etapa de ejecución. Agradecerle al doctor Santos, al DNP por el trabajo que se ha desarrollado el día de hoy y ya hemos hecho algunas modificaciones de proyectos que han sido recientemente aprobados como el proyecto de Badondo Labranza Grande, como los proyectos de Pisba, Paya, Pajarito y Paya y los proyectos que se están desarrollando en este momento en el departamento que ya han sido aprobados en los OCAD y se ha dispuesto un cronograma para que los proyectos que han sido aprobados en OCAD pues se puedan hacer rápidamente contratados para ejecución. El contrato Boyacá-Vicentenario pretende mejorar la calidad de vida de habitantes rurales y urbanos mediante la competitividad y la generación de condiciones de sostenibilidad del territorio. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social Luego de haber realizado la caracterización de la población laboral informal en el municipio de Yopal la administración departamental Casanare con paso firme dio a conocer los resultados de esta actividad con un promedio de 1.165 encuestas aplicadas en el área urbana y rural del total de los encuestados entre los 15 y 54 años el 28% cursaron estudios de bachillerato completo el 21% de bachillerato incompleto y el 18% de primaria completa Se determinó que la mayoría de las personas desarrollan actividades informales en el sector comercio seguido de la ganadería y la agricultura De igual manera se desempeñan en diferentes oficios como construcción, creación de artesanías y manufacturas En la jornada presidida por el secretario departamental de salud David Francisco Gallego Moreno se realizó con el fin de dar a conocer el panorama de riesgos a los que están expuestos y las actividades económicas que se desarrollan con mayor frecuencia relacionadas con la informalidad La ganadería es el principal renglón económico del departamento y por esta razón la gobernación de Casanare a través de las alianzas productivas implementan acciones para mejorar la producción mejorando además la calidad de vida de los productores casanareños Nosotros como productores ganaderos de acá de Chamesa es muy gratificante recibir primero que todo la cerca eléctrica que es un beneficio grande para dividir nuestras praderas y mejorar nuestros pastos y poderle dar un buen manejo a nuestras fincas Va a ser muy importante porque nosotros vamos a poder dividir nuestros potreros en partelas más pequeñas vamos a darle mejor uso a nuestro pasto Nuestros ganados van a estar mucho mejor alimentados y pues el manejo de la finca va a ser mucho mejor con todos estos kits que estamos recibiendo el día de hoy Es muy bonito que nos hayan dado todo esto porque vamos a mejorar primero que todas nuestras razas de ganado en las fincas vamos a mejorar nuestras fincas con la cerca eléctrica vamos a poder tener más controlados nuestros animales La más grande alianza se desarrolla en el municipio de Chamesa donde se benefician 80 familias con una inversión cercana a los 2.560 millones de pesos Esperamos que esta alianza dinamice la economía de cada una de las familias beneficiadas que la gente entienda que lo que estamos sembrando hoy en día es una semilla para que ellos tengan su economía propia Una alianza de ganadería doble propósito donde tenemos más de 80 familias beneficiadas donde vamos a establecer más de 400 hectáreas en praderas Al gobernador y a su personal que tiene trabajando en esta área el agradecimiento de parte de todos nosotros los campesinos de nuestros alianzas asociadas Desde el Pantano de Vargas transmitió TV Noticias Boyacay Casanare un noticiero con sentido social y recuerde encontrarnos en las redes sociales y en Youtube como TV Noticias Boyacay Casanare y en nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com y recordemos los titulares de la presente emisión Titulares Entró en funcionamiento el mejor patinódromo de América Secretario de Obras Públicas de Yopal aclara hechos sobre accidente de maquinaria Activado Plan de Contingencia y Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para Emergencias en Temporada Invernal Administración Municipal de Yopal se compromete con garantizar la mejor atención en adultos mayores Gobierno de Boyacá verifica obras de construcción de 26 colegios Gobernación de Casanare inaugura el sistema de seguridad en el Hospital Regional de la Orinoquía Miniferias infantiles recorren municipios de Boyacá La Secretaría de Tránsito y Transporte de Yopal realiza jornadas de sensibilización y respeto al espacio público Disminuye el porcentaje de pobreza en Boyacá Alcalde de Yopal manifiesta su apoyo al Club Deportivo de Fútbol Sub-20 Departamento Nacional de Planeación y Gobierno de Boyacá sostuvieron el primer consejo directivo del año para el contrato Boyacá Bicentenario La Administración de Casanare da balance positivo sobre la caracterización del trabajo informal Alianza Ganadera beneficia más de 80 familias en Chávez TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!